Ha destapado toda una maquinaria de estafas en Lima, no sólo con entradas a espectáculos, sino que hoy son los viajeros los perjudicados. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo advirtió que por motivo del feriado largo por el 31 de octubre y el 1 de noviembre, aparecieron falsas ofertas para viajes turísticos. Tengo que ir al hotel a recoger un premio, que me van a dar más detalles sobre eso. Según reporta el Mincetur, mediante llamadas telefónicas inescrupulosos hacen creer que usted se ha ganado un viaje. Es que se realizan llamadas a los usuarios donde se les comunica ser beneficiario de un premio, haber ganado un sorteo, compras en supermercados, boticas, etc., donde recurrentemente vamos a hacer compras. Estos estafadores citan a sus potenciales víctimas en sus oficinas, donde mediante engaños se adueñan de su dinero. Que vayas, se insiste en que vayas, son muy insistentes y si le dices que, bueno, yo les decía que ya había recogido el premio, me decían, ¿cuándo lo has recogido?, ¿en qué momento?, ¿en qué lugar?, ¿no?, siempre muy insistentes a ir ahí. No te creían porque obviamente es una estafa. Claro, evidentemente sí. Cuando el cliente accede a las instalaciones de la empresa, utilizan diferentes estrategias para prácticamente convencerlos, obligarlos, entre comillas, a los clientes a adquirir servicios en condiciones no claras. Por ello, Mincetur hace un llamado a estar atentos para no ser sorprendidos por estas falsas ofertas turísticas.